Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Vecinos y habitantes de la invasión 5 de mayo de Valledupar dan cada uno su versión sobre la problemática de inseguridad que según algunos se ha generado a raíz del surgimiento de esta. El día 5, 6 y 7 de mayo consecutivamente se vinieron creando tres invasiones que están en las invasiones de Rafael Escalona, Casas de la Pradera y Parque de la Pradera. Sucede que las personas que habitamos acá directamente nos vemos afectados por las consecuencias negativas que traen las invasiones a la sociedad. La gente por acá siempre dice que nosotros acá no van a aceptar invasiones porque nosotros somos unos chirretes, somos gente que son indeseables, ¿sí me entiendes? Con relación a las invasiones pues se hace necesario aplazar por lo que estamos viviendo en nuestro territorio nacional y que no escapa el municipio de Valledupar. Con equipos de última tecnología, el Instituto Cardiovascular del Cesar lidera el programa de cardiología estructural. Este servicio básicamente va dirigido al tratamiento de enfermedades del corazón. Ahora estamos entrando un poquito más adentro del corazón, estamos en las válvulas del corazón. Dentro de las válvulas cardíacas podemos llegar por intermedio de catéteres, no necesariamente cirugía de corazón abierto. Por intermedio de catéteres llegar a reparar algunas válvulas que están dañadas, incluso llegar a cambiar o implantar una válvula nueva dentro de esas válvulas que están dañadas. Estamos en la avenida Fundación, una vía pavimentada recientemente por el SIVA. Un pequeño detalle que no tuvieron en cuenta los contratistas obligó a Endupar a tener que descapotarla. Este es el tramo entre las carreras 14 y 15. Según Endupar, la empresa de servicios públicos de Valledupar, los contratistas al servicio del SIVA no tuvieron en cuenta una fuga de agua y por esa razón fue necesario intervenir el pavimento recién construido. Esta labor tardará varios días pues se requieren unos elementos que no están en la ciudad. ¿Será que a juicio del SIVA el tubo tuvo la culpa? La actual concejal de Valledupar, Telma Gómez, por el Partido Liberal, podría perder su curul de llegar a prosperar una demanda interpuesta por el ciudadano Armando Valera. Hoy, en horas de la tarde, el Tribunal Administrativo del Cesar, de manera virtual, dará lectura de fallo contra la corporada por nulidad electoral. Autoridades de Tránsito y Transporte del Cesar se encuentran investigando la muerte de un adulto mayor identificado como Luis Carlos Barragán, quien fue arrollado en las últimas horas por una bolqueta en el municipio de Chiriguaná, Cesar. Una mujer trans conocida como Cataleya fue asesinada ayer en horas de la tarde en el barrio San Martín, en el municipio del Copé y Cesar. El cadáver fue encontrado al interior de una vivienda donde presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca. Las autoridades indagan sobre este hecho violento. Madres y padres comunitarios, así como agentes educativos que atienden a los niños y niñas de la primera infancia en los servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el municipio de Valledupar, recibieron la vacuna contra el COVID-19. Hay luto en una familia cesarense. Debido a la muerte de uno de sus seres queridos, ha regido un accidente de tránsito registrado en la vía Managure-La Paz. José Martín Pérez Dorado, jefe de enfermería en la UC-COVID de la clínica del Cesar en el municipio de Valledupar, viajaba en una motocicleta la cual chocó de frente contra una bolqueta de placa CYJ-060. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta Autoridades de Tránsito y Transporte del Cesar se encuentran investigando la muerte de un adulto mayor identificado como Luis Carlos Barragán, quien fue arrollado en las últimas horas por una bolqueta en el municipio de Chiriguaná, Cesar. Un adulto mayor perdió la vida en un accidente de tránsito la mañana de este miércoles en la calle Octava con Carrera Octava del barrio El Carmen en el municipio de Chiriguaná, Cesar. Se trata de Luis Carlos Barragán Beleño, de 87 años, quien según las autoridades, se dirigía a pie hacia el comedor de los abuelos y fue arrollado por una bolqueta de placas QAK-890 recibiendo trauma cráneo encefálico severo y politraumatismos, siendo auxiliado por la comunidad y trasladado al Hospital San Andrés en donde no aguantó los golpes y falleció. Funcionarios de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, Cetradeces, llegaron a hacer las investigaciones e inspección técnica al cadáver a fin de trasladarlo al amor del Instituto de Ciencia Forenses de Medicina Legal en Bellupar para la necropsia de rigor. Hasta el momento, las posibles hipótesis del siniestro vial que manejan las autoridades fue transitar por la calzada por parte del peatón. La comunidad del municipio de Chiriguaná, centro del Cesar, se encuentra entristecida por la muerte de Luis Carlos Barragán Beleño y pide a los conductores mayor precaución a la hora de transitar por las carreteras. Un integrante de la comunidad LGBTI conocido como Cataleya, John Heiner Martínez Machado, de Astrea Cesar, de 29 años, trabajador sexual, fue asesinado ayer en horas de la tarde en el barrio San Martín del municipio del Copé y Cesar. El cadáver fue encontrado al interior de una vivienda donde presentaba una herida producida con arma cortopunzante en el costado izquierdo del cuello, por lo que la comunidad de inmediato llamó a las autoridades policiales para que iniciaran la indagación y acordonamiento del área. Por lo anterior, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía de Bosconia llevaron a cabo la inspección al cadáver y lo remitieron a la morgue de medicina legal en Valledupar para la necropsia de rigor. De acuerdo a las primeras informaciones, Cataleya frecuentaba por la carretera negra a Troncal de Oriente, donde al parecer laboraba por las noches. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Hay luto en una familia cesarense debido a la muerte de uno de sus seres queridos a raíz de un accidente de tránsito registrado en la vía Manaure-La Paz. En un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este martes, en la vía que del municipio de Manaure conduce a La Paz-Cesar, murió José Martín Pérez Dorado, jefe de enfermería de la UC-COVID de la clínica del Cesar en el municipio de Valledupar. Viajaba en una motocicleta de placas ONR-82, la cual chocó de frente contra una volqueta con placas C-YJ-060. Lo acompañaba una mujer identificada como J.B. Fernández, de 27 años. Transeúntes, auxiliaron al joven y lo llevaron hasta el hospital del municipio de Manaure, a donde llegó sin signos vitales. Según la Policía de Tránsito y Transportes, el profesional de la salud de 28 años y egresado de la Universidad Popular del Cesar invadió el carril. José Martín era hijo de Margarita Donado Oñate y Dionel Pérez, con quienes residía en el barrio José María Oñate, en el municipio de La Paz-Cesar. Al lugar, llegaron unidades de laboratorio móvil de criminalística para la respectiva necropsia del profesional de la salud. El conductor de la volqueta, Pedro Manzano, de 24 años, resultó ileso en este hecho. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma C-YJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble Vida, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos, 313-803-6453, 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. Un funcionario de la Policía Nacional dio de baja a un sujeto que lo agredió con un machete en la carrera 18, número 1862, en un local comercial, en frente de las instalaciones de la clínica Sinais Vitaes, en el municipio de Bosconia Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones, se trata de Pedro Antonio Medina Escorcia, el cual se encontraba en una oficina de apuestas con un machete, al parecer intimidando a las empleadas, y se tornó agresivo al ver los patrulleros, ocasionándole a uno de ellos una lesión en el dedo medio de la mano derecha, por lo que reaccionan de inmediato impactándolo. Medina Escorcia, pese a ser llevado a un centro asistencial, falleció a raíz de la herida, por lo que el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía realizó la inspección al cadáver y lo remitió a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valledupar, para la necropsia de rigor. Abipulet de la Costa, Empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo Valledupar. Abipulet de la Costa Abipulet de la Costa, Empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 O a través de www.abipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo Valledupar. Abipulet de la Costa Tortas Negle Dulce sabor, dulces momentos Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal dieciocho de veinte cincuenta Los caciques Haz lo mejor, vacúnate Haz lo mejor, vacúnate Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos en tu EPS Y entra al plan de vacunación contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado Serás vacunado en los puestos de vacunación Distribuidos en todo el departamento Por tu salud, haz lo mejor Vacúnate En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor Vecinos y habitantes de la invasión 5 de mayo de Valledupar Dan cada uno su versión sobre la problemática de inseguridad Que según algunos existe a raíz del surgimiento de esta Los habitantes del sector manifiestan haber radicado un oficio Dirigido a la Secretaría de Gobierno y a la Inspección de Policía Urbana de Valledupar En el que solicitan el desalojo de las invasiones en cumplimiento de la ley Y hasta la fecha la administración municipal no se ha pronunciado Las personas que habitamos acá directamente nos vemos afectados Por las consecuencias negativas que traen las invasiones a la sociedad No tenemos que esperar que pasen años para saberlo Ya eso ha sucedido y desde el día uno que iniciaron las invasiones Acá se incrementó el tema de la inseguridad Vecinos que durante años se han transportado sus trabajos en moto Tranquilamente han sufrido consecuencias de atracos Nos ayuden a solucionar este gran problema que tenemos con la invasión Aledañas acá al barrio Rafael Escalona Al conjunto Casas de la Pradera Al conjunto Parque de la Pradera Hago un llamado para decirles que yo necesito que ellos desalojen de allá Porque me he visto muy perjudicada Ya se oyen rumores de que le robaron a una vecina celular Que al de la ferretería le robaron los adobes Puesto que se han presentado casos de inseguridad en la zona Esta era una zona en la que tenemos más de tres años habitando aquí Y no se habían presentado casos de inseguridad Ya se han presentado hurtos a una persona en Rafael Escalona Por robarle un teléfono, le dieron un disparo en la pierna Le damos gracias al señor que nos ha dado la oportunidad de poder tener un lote aquí Estamos tratando de tener una parte donde vivir Porque como tú puedes ver estamos en una parte donde no tenemos trabajo La mayoría de la gente no tiene empleo La mayoría de la gente han sido gente que han desalojado de donde están los arriendos Que están pagando Entonces como puedes ver estamos tratando de tener un lote para poder sobrevivir Siempre dice que nosotros acá no van a aceptar invasiones Porque nosotros somos unos chirretes, somos gente que son indeseables Entonces son cosas que ellos mismos ponen en sus argumentos Y ellos no tienen pruebas de que saben que aquí hay gente desadaptada Ya entonces ahora que nosotros queremos una vivienda Ahora sí todo el mundo quiere hacer parques Ahora sí todo el mundo quiere construir casas Aquí llegó según la constructora Torres Ramírez Que esto era de ellos Ustedes saben que en toda invasión cuando empieza siempre hay anomalías Siempre existen anomalías Pero por eso existe lo que dice la constitución ¿Comunidad qué? Organizada ¿Verdad que sí? En eso estamos organizándonos Ya estamos organizándonos como asociación de vecinos ¿Con qué fin? Con el fin de regularizar y sacar Si alguno tiene problemas aquí Con vicio, con droga Con los problemas que se están dando Todos esos problemas hermanos van para afuera Con relación a las invasiones Pues se hace necesario aplazar Por lo que estamos viviendo En nuestro territorio nacional Y que no escapa el municipio de Ayupar Con el fin también de proteger A esas personas que pueden ser desalojadas En estas etapas que se van Fue aplazada Pero le corresponde a las autoridades Legalmente constituidas Garantizarle también a esas personas Que requieren el por qué se deben hacer Y efectuar dichos lanzamientos Y tomas de terreno Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponques Que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies Flan Biscochos Déjanos compartir contigo Los momentos más especiales de tu vida En nuestra nueva sede al norte De Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas Podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar Una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook Con equipos de última tecnología El Instituto Cardiovascular del Cesar Lidera el programa de cardiología estructural Esta vez estamos abriendo El nuevo servicio De cardiología estructural ¿Qué es eso? Nosotros desde muchos años Desde hace muchos años Más de 15 años Estamos realizando Cateterismos cardíacos En los pacientes con infarto agudo de miocardio Les abrimos las arterias coronarias Que tienen obstruidas Ahora estamos entrando Un poquito más adentro del corazón Estamos en las válvulas del corazón Dentro de las válvulas cardíacas Podemos llegar Por intermedio de catéteres No necesariamente cirugía de corazón abierto Sino Por intermedio de catéteres Llegar a reparar Algunas válvulas que están dañadas Incluso Llegar a cambiar O implantar Una válvula nueva Dentro de esas válvulas que están dañadas Corregir defectos De cardiopatías congénitas Que ya también se viene realizando Desde hace algunos años Pero estamos Implementando El servicio Ya Con toda la fuerza Trayendo Todo Lo de mejor tecnología Cardiovascular Para Valledupar Para el Cesar Y para todos Los pueblos aledaños Este servicio Básicamente va dirigido Al tratamiento De enfermedades del corazón Donde Generalmente El tratamiento quirúrgico Había sido el estándar De elección En los últimos 50 años Básicamente Como consecuencia Del desarrollo De nuevas técnicas Para Tratamiento de pacientes Con técnicas de navegación mínima A través de los Vasos sanguíneos Esto En los últimos años Se ha venido Perfeccionando A través también Con el mismo desarrollo De dispositivos Nuevos insumos Materiales Y se ha convertido En los últimos años En una disciplina Muy potente En el área De la cardiología Y que va dirigido Básicamente Al tratamiento De pacientes Que ya tienen Enfermedades Muy avanzadas Del corazón Y que requieren Procedimiento De mayor De cierta Complejidad Podemos ver Como el dispositivo Ya llena Toda la aurícula La orejuela De la aurícula Izquierda Y ya ese dispositivo Queda ahí Implantado Y evita Que se formen Trombos En un futuro En ese paciente Entonces A esto es lo que Queremos llegar Dentro del corazón Esta vez Fue cierre De la orejuela De la aurícula Izquierda Por vía Percutánea Hay otros Procedimientos Que hemos realizado Como implante De la válvula Mitral Dentro de una Válvula Ya operada Se implantó En días pasados El sábado 5 de junio Realizamos Este importante Estudio Esta importante Intervención Que se han realizado Muy pocas En el país Entonces Estamos llevando La mejor tecnología Que hay en el mundo Ya a la ciudad De Valle del Par Nueva clínica De Santo Tomás Brindamos La prestación De servicios De salud Con los estándares Más altos En calidad Y eficiencia Aquí Nos dedicamos A cuidar Cada detalle Por el bienestar Y tranquilidad De nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos En entregar Seguridad Confianza Y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos Con unidades De cuidados Intensivos Salas De cirugía Salas De parto Hospitalización Consulta Consulta Externa Carrera 10 Número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316 808 7016 Multiservicios Y mantrimientos Del Cesar SAS Nos destacamos En diagnósticos Efectivos Y reparaciones Contamos Con el servicio De la tonería Y timadura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado De última generación Somos especialistas En inyección Electrónica Frenos ABS Programación Y calibración Electrónica Del automóvil Lámpara Infrarroja Para secado De pintura Contamos Con el mejor Personal Técnico Calificado Y la más Alta tecnología Al servicio De su automóvil Trabajamos Con todas Las aseguradoras Frente al ICA Calle 22 Número 1411 Valle Dupar Multiservicios Y mantrimientos Del Cesar SAS En el Instituto Cardiovascular Del Cesar Estamos preocupados Por tu salud Y el bienestar De los tuyos Contamos Con los equipos Más modernos En tecnología De punta Que nos permiten Brindar Una atención Médica Con calidad Para la prevención Diagnóstico Tratamiento Oportuno Y rehabilitación De enfermedades Cardiovasculares El Instituto Cardiovascular Del Cesar Cuenta con Un nuevo Concepto Multidisciplinario Que consta De Consulta Médica Especializada Cardiología Adulto Cardiología Pediátrica Cirugía Cardiovascular Cirugía Vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía General Cirugía Plástica Infectología UCI Hospitalización Unidad de Cuidados Intensivos Urgencias Atención Veinticuatro Horas Instituto Cardiovascular Del Cesar Por el corazón Del valle En tu par Es vida Es progreso En tu par Garantizamos el agua En tu hogar Y hacemos más fácil El pago de tu factura En esta pandemia Por eso tenemos la opción De pago por PSE En nuestra página web www.endupar.gob.co También puedes seguir cancelando A través de Supergiros Efectiv Y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa Y cuida de ti Tu familia Y tu empresa Porque en tu par Es de todos En tu par Madres y padres comunitarios Así como agentes educativos Que atienden a los niños y niñas De la primera infancia En los servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar En el municipio de Valledupar Reciben hoy la vacuna Contra el COVID-19 En un trabajo articulado Desde el nivel nacional Con el Ministerio de Salud Y en lo local Con Gobernación del Cesar Y la Alcaldía de Valledupar ICBF organizó el operativo Para que se inicie En la capital del Cesar La inoculación Del talento humano Que atiende a la primera infancia De cara A la recepción De la inmunización Con el liderazgo De Lina Armeláez Directora general Del ICBF Se da este importante Paso de vacunación De agentes educativos Y madres comunitarias Fundamental Para el alistamiento Del regreso seguro De los niños y niñas A las unidades de servicio Sabiendo que este momento Conllevará A que la confianza De las familias Aumenten el proceso Del retorno Los beneficiarios Están siendo contactados Por las EPS De sus respectivos territorios Tal como lo contempla La resolución 588 Del Ministerio de Salud Para lo cual Se reglamenta Esta parte Del plan nacional De vacunación Cifras 654 madres comunitarias 1,088 agentes educativos Es todo el talento humano Vinculado a las unidades De servicio En todos los perfiles Y cargos En Valledupar De las 654 madres comunitarias 425 están entre los 50 y 80 años de edad 98 entre los 23 y 40 años Y 131 entre los 41 y 49 años Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí Nos dedicamos a cuidar Cada detalle Por el bienestar y tranquilidad De nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13 C109 Valledupar Cesar 316-808-7016 Desde el 17 de mayo está disponible en Play Store Un centro comercial digital creado por dos primos en Valledupar Se unieron un administrador de empresa supecista y un ingeniero electrónico Ellos son Eileen Andrés Copete y Jesús Alberto Montenegro Quienes pensando en miles de comerciantes verduparenses golpeados por la pandemia Crearon este espacio que solo con un clic de descarga y de forma gratuita Permite vender y comprar productos o servicios en 110 categorías La aplicación es un centro comercial digital o marketplace Es un lugar donde nosotros queremos conectar a los consumidores con los comerciantes, productores y emprendedores locales de cada municipio de Colombia La aplicación es netamente vallenata Elaborada, creada y diseñada por mano de obra vallenata Y bueno, en Valledupar estamos bastante fuertes Estamos concentrando en Valledupar En que la aplicación valide Que sí funciona Que la gente le guste Que los comerciantes pauten Y es gratuita Creemos que O creemos que la aplicación ha tenido buena acogida Porque ya tenemos muchos productos Cada vez que entramos Hay un producto nuevo anunciado Y como te dije Las personas le están cogiendo Están cogiendo sentido de pertenencia por la aplicación Los más beneficiados En primera instancia Son los comerciantes Y los consumidores locales ¿Por qué los comerciantes? Porque van a tener más posibilidades de ingresos Van a dar a conocer su marca Y los consumidores Porque no van a tener que solicitar productos en otras ciudades Y en segunda instancia La economía de la ciudad Se va a ver muy beneficiada Porque va a circular más el dinero Con productos Contamos más o menos Como más de 100 productos Ya anunciados en la aplicación Más de 50 categorías Ya Con anuncios Y tenemos disponibles Más de 100 categorías Para que más ofertantes Puedan anunciar ahí gratuitamente Es fácil Fácil Una aplicación fácil Intuitiva Nada más tienen que descargar Estamos disponibles en Play Store Nada más tienen que descargarla No tiene costo Y para registrar productos También es sumamente fácil Solamente tienen que Hacer su registro Ir al perfil Y en el botón agregar producto Llenan un formulario pequeñito Una buena descripción Y ya su producto Queda ofertado en Valledupar Que la economía se dinamice Se acelere Ese es nuestro principal objetivo Que el dinero circule Que los emprendimientos Que los negocios Obtengan estabilidad Para que puedan contratar personal Así Las personas tienen más oportunidades de empleo Y Las personas O la población Adquiere capacidad adquisitiva Eso dinamiza más la economía Crea más oportunidades Y se vuelve un círculo Productivo Y beneficioso Para la ciudad Digitel Comunicación sin límites Conéctate A nuestra variada programación Con la calidad Y el mejor precio Que solo Digitel Te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras Brindamos entretenimiento Y comunicación Para ti Y para toda la familia Entretenimiento En todo momento Digitel Comunicación sin límites Pregunta por las promociones Que Digitel Tiene para ti En La Paz Calle Tercera Número 1266 Barrio La Florida Teléfono 318-279-0105 En San Diego Carrera 9 Número 1217 Barrio Centro Teléfono 318-284-7780 Digitel Comunicación sin límites En el Instituto Cardiovascular Del Cesar Estamos preocupados Por tu salud Y el bienestar De los tuyos Contamos con los equipos Más modernos En tecnología De punta Que nos permiten Brindar Una atención médica Con calidad Para la prevención Diagnóstico Tratamiento oportuno Y rehabilitación De enfermedades Cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto Multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular Del Cesar Por el corazón Del valle Bueno pues en realidad Es una obra Que estábamos esperando Desde largo rato Ya casi Cuatro décadas Podríamos decir Que existe El corregimiento De Nuevo Colón Trae la administración La grata sorpresa De que se va A hacer por fin La obra Tan anhelada En este corregimiento Del alcantarillado público Estamos felices De estar en el corregimiento De Nuevo Colón Cumpliendo el sueño De los habitantes De este corregimiento Son más de 6 mil millones De pesos En la optimización Del servicio de acueducto Y alcantarillado Matricula tu vehículo En el Cesar Y recibe descuentos Durante los próximos Tres años Del 60 50 Y 40% En tu impuesto Vehicular Paga de manera virtual En www.cesar.gov.co Porque en el gobierno Del Cesar Lo hacemos mejor Unidades policiales Pertenecientes a la estación De policía Pueblo Bello Lograron en las últimas horas Mediante una oportuna reacción Y aportes de fuentes humanas La captura de dos hombres Y una mujer Luego de cometer Un hurto millonario A una vivienda Ubicada en el barrio Centro de esa localidad Luego de presentarse Esta situación Y con la acertada denuncia Se inicia El plan que han dado Y la búsqueda De los responsables De esos sellos Los cuales Fueron ubicados Minutos después En la vereda El Sajón Cuando se movilizaban En un vehículo Tipo camioneta Al solicitarle antecedentes Fueron identificados Los ciudadanos Brian Steven Alfonso Bustos De 27 años Duván Felipe Suárez De 21 años Y Jennifer Esquivel Gómez De 29 años De edad Quienes fueron trasladados Hasta la instalación De policía Donde inmediatamente Fueron reconocidos Por el propietario De la residencia Afectada Quien confirma Que le habían hurtado La suma De 14 millones De pesos En efectivo Unas joyas Y tres equipos móviles Marca iPhone Para un total De 23 millones De pesos Cuantía de lo robado Por lo anterior Se le hacen saber Sus derechos Como detenidos Por los delitos De hurto calificado Y violación De habitación ajena Posteriormente En audiencia De imputación De cargos Les fue ordenada La medida De aseguramiento En centro carcelario Para las personas Relacionadas Anteriormente La policía nacional A través de la policía fiscal Y aduanera En coordinación Con la dirección De impuestos Y aduanas nacionales DIAN Y en un trabajo En conjunto Con el ejército nacional Realizaron un operativo Que dejó como resultado La incautación De 24 metros De madera Avaluada En más de 97 millones De pesos Durante los operativos Diarios De registro y control Que se realizan En las vías Del departamento Del Cesar Más exactamente A la altura Del municipio De Codasi Esta vez Los uniformados Adscritos a la polfa Realizaron la señal De pare A un vehículo Tipo camión El cual salía De una vía Treciaria Hacia la carretera Nacional Donde al revisar La carga Que transportaba Hallaron varios Listones de madera De árbol Conocido como Algarrobillo Al momento De la revisión El señor conductor Presentó un permiso Para el transporte De madera Documento Que al ser verificado Minuciosamente Por las autoridades Observan que el mismo Había sido expedido Para su uso En el municipio De San Diego Y no para la zona Donde se encontraba Circulando Y por esta razón Procedieron a la respectiva Incautación Es de anotar Que estos árboles Habían sido talados En zona rural Del municipio De Codasi Y la madera Tenía como destino La ciudad de Riohacha Donde sería comercializada De manera ilegal La madera incautada Fue puesta a disposición De Corpo Cesar Quien será la encargada De disponer De este material vegetal E imponer Las respectivas sanciones A que haya lugar En mi casa Tengo lugares Que me motivan A soñar El acordeón En la entrada Me recuerda El poder de la unión Entre los que compartimos Un propósito En mi casa Encontré un lugar Para aprender Y tener las bases Que me llevaron A crear mi proyecto Lab Social En el que puedo Transmitir mis sueños De paz A los jóvenes De la región Cada rincón De mi bello Par Me llena de motivos Para atreverme A transformar Mi vida Y la de mi gente Y la de mi gente De la Flint Y la de mi gente Gracias por ver el video.